Servicio al Ciudadano Y esta es una información para todo el sector productivo del país, los empleadores se podrán ya postular para el incentivo a la generación de primer empleo. En esta oportunidad se podrá solicitar el incentivo estatal a la nómina de mayo del año 2023. Hasta el 7 de julio podrán postularse para recibir los beneficios económicos que entrega el gobierno nacional a aquellos empleadores que aumentaron su nómina al vincular jóvenes entre 18 y 28 años y hombres y mujeres mayores de 28 años. Quedan pocos días para que los empresarios y aportantes que están generando empleo se postulen al programa de apoyo a la generación de empleo formal. El Ministerio del Trabajo recuerda a los empleadores que conforme a la ley de inversión social debe recibir el incentivo por primera vez antes del mes de septiembre de 2022 y se aplica por trabajadores adicionales que correspondan a jóvenes entre 18 y 28 años quienes recibirán como incentivo lo equivalente al 25% de un salario mínimo por haber integrado a sus nóminas mujeres mayores de 28 años un incentivo del 15% de un salario mínimo y por incluir en sus nóminas hombres mayores de 28 años se le otorgará el 10% de un salario mínimo. Las entidades financieras estarán recibiendo las postulaciones de quienes quieren recibir este subsidio. El Gobierno Nacional, como socio de los empleadores, ha respaldado la creación de más de 486.700 nuevos puestos de trabajo con este incentivo. Además, con la Ley de Inversión Social se han beneficiado 21.459 empleadores.